Todo esto no está pasando porque sí. Y este juego estaba mostrando lo que hay por detrás que no van a decir en ese simposio. Y añadamos la Organización Meteorológica Internacional. ¿Qué dicen? Ya veis al científico, llévate la nube para allá del tornado. ¿Qué pasa? ¿Se dirige? ¿Lo hemos estado viendo? ¿Creéis que es ciencia ficción? Bueno, añadamos esto al Ecuador. ¿Lo conocéis a este señor, no? Candidato a la presidencia de los Estados Unidos, se retiró para la presidencia y empezó a trabajar intensamente por el medio ambiente. Curiosamente, antes de ser conocido de lleno por eso, ya aparecía en el juego de cartas abrazado a un tronco de árbol. Por tanto, nos lo estaba relacionando con qué? Medio ambiente. Unos ojos muy siniestros, por cierto, dentro de la búsqueda de tronco. Este señor iba a ser empleado también por los iluminantes. Es lo que nos está diciendo la carta. Pero este señor hizo algo, un documental llamado Una verdad incómoda. ¿Lo recordáis? ¿Lo recordáis? Denunciando todo el proceso del cambio climático, dando muchos datos, que después resultaron esos datos, pues como que no eran exactamente datos correctos, por decirlo de un modo suave. Pero causó estragos con ese documental. Concienció a la gente de un modo impresionante a nivel mundial. Pero no ha sido lo único que ha hecho. Esto es lo que ha sacado últimamente. Una verdad muy incómoda, ahora o nunca. Su segundo documental, después de haber pasado bastantes años, ¿y de qué habla? Lucha como si tu mundo dependiera de ello. Y fijaros, es el mundo que va perdiéndose dentro de un reloj de arena, con una simbología de desastre debajo. El tiempo se acaba, lo hacían los científicos antes, ¿lo habéis recordado? Y mirad por dónde. El nuevo documental medioambiental de Albor, Pausura, el festival de Tokio. Le dan bombo y platillo, una vez más. Una verdad muy incómoda, ahora o nunca. Es la continuación, once años después del famoso documental protagonizado por Gor, que defiende que la lucha contra el cambio climático ha dejado de ser un asunto únicamente político. ¿Únicamente político? Ahora ya no. ¿Qué quiere decir esto? Que es un asunto absolutamente para todos. Nosotros, los seres humanos, somos los responsables de este cambio, pero también está en nosotros solucionar esto. Dijo por su parte la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, quien felicitó a Gor por volver a la carga una década después. Por tanto, ya estamos viendo que se está generando este movimiento con gran fuerza. Albor no cita nada de todo lo que habéis visto hace un rato. Todo es por culpa de lo que estamos haciendo los que estáis aquí, incluyéndome a mí y a otros ciudadanos de aquí. Jamás llegan a decir nada, a soltar prensa de todo lo que es una manipulación con armas geofísicas. ¿Creéis que ellos os van a hablar? ¿De Satanás dando conocimientos a los científicos para hacer todo esto? ¿Eso lo dirá el papado? Hay otro vídeo más. Y es el trailer, precisamente, de una verdad muy incómoda. Ahora nunca. Una vez más, este hombre está dando en el blanco, en el blanco de algunos intereses para manipularnos a todo. Pues ya habéis visto qué forma de presentar un documentado de un modo tan fantástico. Una vez más, diciendo claramente, el cambio climático es un hecho. Y alguien aparece como el malo de la película. ¿Os habéis dado cuenta? Alguien contrario a todos en esto. Donald Trump. Que está consiguiendo que la economía de Estados Unidos vaya bien. ¿Sí? A pesar de lo que muchos quieren decir. Y se está oponiendo al cambio climático. Ha tenido encuentros hasta con el Papa. ¿Y por qué sigue así? ¿Sabéis que en las profecías hemos hablado de que Estados Unidos va a coger una hegemonía mundial? A fin del tiempo. Un gran poder. Pero en la Ucran lo está propiciando. Porque mientras otros de ahora van destinando millones y millones hacia el cambio climático, ellos no. Ellos van a hacer crecer la economía de Estados Unidos. Pero claro, las cosas van pasando. Desgracias más continuas. Cada vez más presión. Que se espera por tanto. Que hay un cambio en Estados Unidos. Y mientras el papado, Algor, Ono y demás están posicionándose de un modo tan claro, Trump también lo está haciendo para lo contrario. Algo va a acontecer dentro de un tiempo que hará que las cosas cambien radicalmente. Cada uno cumple su papel en la profecía y también por intereses. Las personas están en el poder. No hacen estas cosas porque sí. Habíamos hablado del reciclaje. ¿Os habéis acordado esta mañana? Pues vamos a ver los símbolos del reciclaje. Mirad qué cosa. Si antes hemos hablado de las cartas ICO, de Illuminati, New World Order. Aparecen también en las cartas estos símbolos. Cuestión de reciclaje. Quiere decir que también ellos están detrás de esta cuestión. Para ir mentalizándonos sobre el medio ambiente. Evidentemente, esto se ha trabajado desde hace muchos años. Tened esto presente. Mirad qué curiosa forma. Es un triángulo de tres flechas que se persiguen la una a la otra. ¿Por qué un triángulo? Porque esa forma viralidad. Lo vemos ahora también con el mundo dentro. Pero esto también tiene que ver con el reciclaje. No recuerda nada a estas dos flechas. Porque son dos flechas. Pues sí. Es esto. Esta es la comparativa. Estos símbolos no están hechos porque sí. Tienen que ver con algo. Bien el día. Pues, ¿conoces el origen del símbolo del reciclaje? Resulta que la persona que diseñó todo esto se inspiró en algo y tenía que ver con cuestiones como mandalas, entre otras cosas. Qué casualidad. Una vez más, por el mundo del espiritismo. Y esos diseños surgen y desde luego nos denotan ya de donde proviene todo. Pero, por si fuera poco, aquí tenéis el resumen un poco de todos ellos. Fijaos especialmente en uno. En el tercero. Es una mandada. Descaradamente mandada. Y ahora vamos a ver algo sobre la ONU. Que siguen hablando sobre el cambio climático y todos los problemas que esto conlleva. Y aparece el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU. Y estas personas siguen dando datos, informes, que siguen dando pie a reconocer que el cambio climático es una evidencia. Y cuidado porque esto está al límite. Todo esto. Y aquí de repente aparece un premio Nobel de la Palaz. Y mirad que aparece. En 2007 el premio Nobel de la Palaz se concedió de manera conjunta al exvicepresidente de los Estados Unidos, al GOR, y al IPCC por sus esfuerzos para construir y discutir más conocimientos sobre el cambio climático provocado por el hombre y sentar las bases de las medidas que se necesitan para contrarrestar ese cambio. Por tanto, muestran que hay un problema provocado por el hombre. Y qué tiene que hacer entonces sentar las bases para producir un cambio. Se genera un problema y se da una solución. Lo que siempre ha hecho, ¿quién? La sociedad de secretarios. Bueno, pues, esto son páginas oficiales donde se sigue hablando de más de lo mismo. Todo tiene que ver, como no, con las Naciones Unidas, la ONU y el cambio climático. Y podéis entrar en sus páginas y es, además, un reportaje tras otro con frases, declaraciones de personas muy reconocidas, como antes hablábamos, Leonardo DiCaprio, un actor que se ha puesto a defensor del cambio climático. Y así van apareciendo otros personajes de la vida política, de un país o de otro. Y seguro que los conocéis. Y todos ellos hablando de lo mismo. Todo el mundo puesto en lo mismo. Y todos dirigiéndose también en la ONU. ¿Y esto qué es? Convención Estados Unidos o USA, URSS, informe de la ONU. Atención a lo que vais a ver ahora, porque esto muy pocas personas lo han visto en su vida. Tenéis hasta el lugar de donde está extraído por si vosotros mismos queréis encontrarlo en vuestros ordenadores. ¿Veis lo que pone aquí? United Nations Audiovisual Liberty of Internet Online Law. ¿De dónde está extraído esto? ¿Qué dice? Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Por tanto, resulta que lo que hemos visto en esos documentales no es tanta ciencia ficción. Este informe ya habla de esa relación entre Estados Unidos y Rusia o lo que era la URSS anteriormente, porque esto ya tiene sus años, estamos hablando sobre los años 1972, en el cual ellos hacían tratados para que no se hiciese uso de las técnicas de modificación ambiental con fines militares, con fines destructivos. Y aquí tenéis todo el documento que lo acredita. Esto no es ciencia ficción. Pero me pregunto, ¿esto lo van a mostrar en el simposio? Bueno, pues no creo que no solo muestren esto, que habla de diversos años, más allá de 1972, 1976, 78, 76 antes. Vamos a ver otros documentos que son resoluciones de la ONU. Y una vez más, lo que vais a ver, pocas personas lo han visto. Pero os recomiendo que os quedéis con ello y lo podáis enseñar a quien queráis. Porque esto no es ningún invento, esto es una legalidad absoluta. Primero de todo, fijaos dónde hemos de ir para encontrar ese documento. A la página oficial de la ONU, página principal de las Naciones Unidas. Y entramos en el apartado a Sanclea General. Y ahí empezamos a ver, a buscar el año en que algo se propició. Y claro, estas cosas hay que interagarlas. No se encuentran, porque sí. Y mirad, vamos avanzando. Y vamos avanzando y vamos avanzando. Y se está poniendo el día, el mes, el año, en que se tomaron ciertas resoluciones en la ONU. Y llega un momento en que vamos hasta aquí. Y esto que hemos marcado en rojo es 10 de diciembre de 1976. Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Esto es la página oficial de otros. News 1976. Ah, ¿me lo he inventado yo? ¿Se lo ha inventado a un conspirámico? Esto es una realidad. Y estaba en medio de toda esta cuestión. Pues lo pudimos encontrar. Allí está. Y a ver si hay declaraciones y resoluciones de la ONU. Y allí en medio estaba la que buscábamos. Y no son pocas las que había. Pero ahora vamos a esta otra página, que ya veis que tiene que ver con alguien. ¿Os suena el símbolo de arriba? ¿A la izquierda? La luz roja. Servicio de asesoramiento en derecho internacional humanitario. Y mirad qué título. Convención de 1976 sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Habían recopilado el mismo artículo o resolución de la ONU. Y hablan de ello y lo exponen. Y va dando detalles. Y vamos a ver a uno. Convención en mod. Prohibición de la utilización del medio ambiente como medio de cosbate. La finalidad de la convención en mod es evitar que se utilice el medio ambiente como instrumento de guerra. Prohibiendo la manipulación deliberada de los procesos naturales que pueden provocar fenómenos tales como los huracanes, maremotos o cambios en las condiciones climáticas. ¿Qué es? ¿Una falsedad esto? Resulta que no existe. Mira por dónde.